No puedo creer lo que estoy viendo La resurrección es algo extraño Vi la luz al final del túnel Pero no quise ir hacia ella Me quedé campeando en la oscuridad Y de golpe aparecí con una cola En la cola, valga la redundancia Y me dijeron Si mantení la cola, vas a seguir vivo Ahora me dicen El diablo Ah, tú eres el de la canción del diablo anda suelto ¿Qué os pareció el reto? Fue muy satisfactorio ver como les caían Kilos de diablo encima Yo no entiendo como Conter está acá Si el chabón fue a estudiar en el Colalep Amigo, te preguntaron de qué color es el cabello blanco No puedes hablar A vos te preguntaron de qué color es el ámbito azul Conocé a mi primito de 3 años Leonardo da Vinci Bueno, qué cultura que tiene en el Colalep Aquí en México, todos sabemos quién pintó la última cena Pensaba partir a las piernas Algunos de los dos, pero Prefiero que se larguen Ahí está, muchas gracias Adiós, para mí tu cola No te voy a ver ¡Gracias!